¡Hola corazones hermosos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a su canal El Baúl de Canela. Muchas gracias por estar aquí nuevamente y el día de hoy les traigo un video en donde les comparto algunos trucos o hacks que utilizo yo muchísimo aquí en mi hogar para facilitarme la vida y se los quiero compartir. Si eres nuevo pasando por aquí te invito a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones y les mando un gran abrazo. El primer truco que les traigo es para la escalera. ¿A poco no les ha pasado que se despiertan a media madrugada con todos los ojos como que no sabes ni dónde estás y si prendes la luz peor tantito porque te sientes todo lampareado? Entonces te traigo una solución. Mira, vamos a utilizar estas estrellitas que brillan en la oscuridad y vamos a hacer lo siguiente. Mira, yo voy a tomar estrellas. Tú puedes elegir el tamaño que quieras y simplemente las voy a ir colocando cada dos escalones. Y así podemos ir bajando o subiendo la escalera de una manera más segura. Mis niñas, ¿cuántas veces no nos ha pasado, sobre todo si tenemos niños chiquitos, que en el colegio les mandan subrayar algunos de sus libros de texto? Y resulta ser que se equivocaron, que tengo una solución. Lo único que tenemos que hacer es exprimir un limón y con un hisopo mojamos tantito. Y lo pasamos sobre la marca. Y esta va desapareciendo. Miren, ¿cuántas veces no tenemos un candelabro y las velas no nos quedan como a nosotros nos gustan? Porque le queda más grande. Bueno, la solución que yo les traigo es la siguiente. Simplemente vamos a tomar nuestra vela. Tomamos unas ligas, o más bien una liguita. Se la ponemos a la vela e introducimos la vela en el candelabro. Y ya nos quedan fijas. Chicas, ¿no les ha pasado que cuando ustedes quieren tomar una medida con una cinta métrica, este pedacito les estorba? Bueno, aquí les voy a dar un tronco. Nosotros por lo general, cuando queremos tomar una medida, lo que hacemos es que doblamos nuestro metro de esta manera para ajustar la medida. Pues, ¿qué creen? Que la mayoría de las cintas métricas tienen aquí la medida del contenedor de la cinta. Este, por ejemplo, tiene 73 milímetros. Y del otro lado nos lo marca en pulgadas. Yo estuve también averiguando y también este tipo de cinta, también aquí trae la medida. Entonces, cuando nosotros midamos, lo único que tenemos que hacer es agregar el número de pulgadas o de milímetros que tenga a nuestra medida. Otro truco que les traigo es para nosotros colocar los marcos o cuadros en la pared de una manera más sencilla. Miren, por ejemplo, este marco tiene un hoyito aquí para que aquí lo colguemos y pongamos el clavito. Lo único que vamos a hacer es que con tantita cinta adhesiva, lo vamos a poner por atrás y en donde está el hoyito le vamos a hacer una marca. Desprendemos nuestra cinta adhesiva y nos venimos al lugar en donde nosotros lo queremos clavar. Y ponemos nuestro clavo. Quitamos nuestra cinta adhesiva. Y listo. Chicas, ¿no les ha pasado que cuando ustedes están haciendo sus manualidades o algún trabajo escolar con sus hijos, terminan de utilizar un papel o una cartulina y al momento de enrollarla se les vuelve a abrir? Bueno, aquí les traigo un truco. Vamos a enrollar nuestra cartulina y vamos a tomar un rollo, un cartoncito más bien de papel higiénico. Y en lugar de ponerle aquí diurex y que al momento de volverla a utilizar se nos pele esta parte, vamos a ponerlo así. Y ya nos queda nuestra cartulina. En ocasiones nosotros colgamos nuestros suéteres de esta manera y cuando no los ponemos aquí nos quedan unas marquitas y aparte también nuestro suéter se puede ir desgastando el tejido de esta parte. Entonces, vénganse para acá. Vamos a poner nuestro gancho, vamos a tomar una de nuestras mangas y la vamos a pasar por aquí. Y vamos a tomar la otra manga y la pasamos por el otro lado. Y de esta manera ya nos queda nuestro suéter. Otro truco que les traigo es con estas blusas de tiritas que en muchas ocasiones se nos resbala. Para evitar esto, con un poco de silicón caliente vamos a poner en nuestro gancho de cada lado una pequeña cantidad. Lo vamos a dejar secar y listo. Y aprovechando que tengo aquí la pistola, les quiero enseñar un truco para limpiarla. Miren, aquí está toda mugrosona la pobre y lo único que voy a tomar es un pedazo de papel aluminio. Y solamente la voy a ir frotando para quitarle todo ese silicón que tenemos. Otro truco que te quiero dar es que cuando nosotros queremos pintar alguna pared y deseamos poner en ella dos colores, pues acostumbramos poner una cinta adhesiva para dividir los colores. Y lo que nos sucede en muchas ocasiones es lo siguiente. Cuando nosotros despegamos nuestra cinta, tenemos que aquí se nos forman unas pequeñas montañitas. Para evitar esto, te traigo el siguiente truco. Solamente con nuestra pistola de silicón, en esta parte de aquí, por encima de la cinta, vamos a aplicar un poco. Y lo dejamos secar. Una vez seco, pasamos nuestra brocha como nosotros acostumbramos pintar. Y de esta manera nos va a quedar una línea perfecta. Y bueno chicas, pues ya para despedirnos, ¿cuántas veces no nos ha pasado que nosotros abrimos una bolsita? En este caso son de cacahuates, puede ser de papitas o de cualquier otra cosa. Y para que se nos conserve fresco el producto, les traigo este truco. Ponemos nuestra bolsa aquí y la cubrimos con papel aluminio y vamos a pasar nuestra plancha. Mis niñas, muchas gracias por haber estado el día de hoy por aquí. Espero que estos trucos les sean de utilidad. Y si les gustó el video, no olviden regalarme un like. Y si eres nuevo pasando por aquí, te invito a que te suscribas. Y la bolsa queda totalmente sellada. Bye.